Todos saben que es imposible salir de la búsqueda de emojis. Ya está. Ya me salí. Ah, no, sí, sí. Sí, sí, cierra el WhatsApp. Buenísimo. Cuatro caritas llorando de la risa. Primera sección después de la cara que se ríe sudando. Ah, perrísimo. Ya la vi. De hecho, está la que llora de la risa derecha y luego está la inclinada, que es como más... Ya. Como más risa. Ya se cuena. Como que te doblas de la risa. Va a estar despuesito de eso. Sí, aquí está. Cuatro de esas, ¿no? Sí, la neta sí. Estuvo buen el chiste. Ay, ¿qué haría sin ti? Ser alguien muy serio. Sí, sí. Y poco expresivo. Ay, espérame. Claro que sí, bebé. Nos vemos al rato. ¿Mandaste ese mensaje? Sí, ¿por qué? ¿No le pusiste carita? No. ¿Por qué? Pues tú y yo sabemos que no le puedes mandar un mensaje a tu novia sin una carita, por lo menos. Ay, no mames. ¿X no? ¿Qué pasa? Amor, te siento muy seco. No mames. Te estoy diciendo. Sí, mi vida, todo perfecto. ¡No lo mandes! Ay, ya, webé. Con la carita besando con corazón. Ok. Dos de esas. Tres de esas. No, dos de esas. Tres. Está como arrepentido. Va. Primera sección después de la carita con tres corazones pegados. Ya, ya la vi. Ah, bueno, nos vemos al ratito emoji de beso. Estuvo cerca. Perfecto. Corazón, corazón. Suerte en el dentista. ¿Le pongo la muela? Sí. 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 ¿Sí? Sí. 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 A huevo. ¿En qué sección está esa? En la sección de objetos. Ah. Creo. No, no la veo. ¿Actividades? No, tampoco. Bueno, si no la encuentras siempre puedes buscarlo. No, no buscarlo, no, por favor, no. Bueno, mándale el mensaje sin emoji. No, de manera. Lo busco. A ver. Muela. Ahí está. Y ya lo puse. Ahora solo tengo que salirme de aquí. Buena suerte. No lo vas a lograr. Ay, ya cambié el idioma. ¿Qué pasa, amor? ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Lo estás escribiendo en el campo de búsqueda. Ya sé que lo estoy escribiendo ahí. Sí, mi amor, ¿todo bien? Ya, por favor, ¿cómo salgo de aquí? Nunca podrá salir. Todos saben que es imposible salir de la búsqueda de emojis. Ya estoy. Ya me salí. Ah, no, sí, sí. Sí, si cierras el WhatsApp, sí se puede. Ya volvió a abrir, está escrito el mensaje y ya está el teclado normal. Mandar. Ok. Dentista, eso es mañana. Nunca me pones atención. Emoji enojado. Uy, si pudiera cobrarte por cada carita que vas a necesitar para salir de este desmadre, sería millonario. Ay, qué cabrón eres tú. Si las amas fueran tus compás.